Hola, bueno, sigo con el tema de las visas y es un poco largo el tema, por eso que lo he hecho en varios capítulos y bueno, ayer me preguntaron un poco sobre lo que era la carta de invitación para venir acá a Europa entonces te explico, una carta de invitación la tiene que hacer un ciudadano europeo no importa el país que sea, pero tiene que ser un europeo entonces esta persona tiene que ir a la municipalidad para hacer el trámite o sea, no es una carta escrita a mano ni a máquina es una carta que autoriza a la municipalidad a que esta persona pueda invitar a otra persona a su casa y esta persona es el que te invita prácticamente tu apoderado, tu garante de que tú te vas a quedar acá tres meses si tú te vas a otro lado o no usas esa invitación debidamente porque son solamente tres meses para turismo tú estás perjudicando a la otra persona, a la otra persona si ven que en tres meses tú no has salido del país porque todo está registrado, tú puedes entrar a Italia y te puedes ir a donde tú quieras durante esos tres meses pero no porque entraste a Italia y te vas a Francia nadie se va a dar cuenta no, migraciones, todo lo tiene pues, tú sabes, con el internet está todo muy seguro entonces si tú dices me voy a Italia y te vas a Francia o a Alemania y cambias las cosas estás dentro del territorio de la visa Schengen entonces tiene que respetarlo ahora, esa carta de invitación, la persona que lo hace tiene que presentar su pasaporte entonces incluso a veces le pueden pedir hasta una cuenta en el banco porque esa persona, entre comillas, es la que te va a mantener en el tiempo que tú estés acá en Europa entonces le piden muchas cosas a esa persona ahora, esa carta demora más o menos una semana para que te la entregue ah ya, es inmediatamente entonces el tema es que tú tienes que presentar la carta en original y el día que tú has dicho que te vas a quedar, si son 45 días, si son 3 meses o sea, el máximo son 3 meses pero si tú dices del 1 de marzo al 30 de marzo todo tiene que ser con esa fecha tu visa, tu pasaporte vigente, tu boleto que has comprado o sea, todo tiene que ser con esa fecha que tú estás solicitando ya no la puedes cambiar, no hay modo de cambiar y la carta que tú presentas pueden enviártela por email tú puedes imprimirla en blanco y negro o a colores pero ellos te van a pedir siempre la original eso más o menos demora un mes para que te la puedan enviar por correo a veces tú haces el correo, puede funcionar, a veces no eso más o menos te cuesta una carta 3,50 euros ahora, si tú quieres algo especial, te cuesta carísimo una carta de un día para otro es carísimo entonces, es un servicio especial se puede decir, pero una carta normal certificada 3,50 más 2 por el certificado son 5,50 euros esta carta a la persona que te invita le cuesta 15 euros entonces, para que tengas una idea ahora, tú tienes que tener el teléfono y los datos de esa persona tampoco quiere decir que la carta que te está dando eso tienes libre albedrío para tú entrar a Europa y hacer lo que tú quieras no, tienes que pasar por migraciones ¿qué pasa si migraciones ve la carta y no lo convence? no lo convences tú como persona ellos te pueden ni siquiera dejar pasar si tú tienes, por ejemplo, un viaje a Alemania pero te quedas de paso por Amsterdam o Francia o Madrid que son más o menos las conexiones en Madrid te puedes decir, no, no pases simplemente tú dices, no, pero yo me voy a Alemania no, pero no pases o sea, tienes que tener mucho cuidado con migraciones y como te digo, también tienes que porque la carta tú se la dejas a la embajada pero después te la devuelve entonces, tú con esa carta tienes que caminar junto con tu pasaporte y el teléfono de la persona porque a mí me ha pasado yo he ido con carta de invitación y me dice, ¿cómo se llama la persona? ¿dónde vive? allá, deme su teléfono menos mal que yo tenía mi agenda porque dije, ¿para qué necesito una agenda? yo dije, voy a llevarla por si acaso en mi maletín de mano casi la pongo en mi equipaje, imagínate entonces yo tenía el teléfono y tienes que decirle a la persona yo voy a estar tal hora ¿qué pasa si tienes teléfono apagado? o tantas cosas puedes perder tu entrada por no tener la conexión de la persona bueno, entonces la carta de invitación tienes que tener el seguro de todas maneras y tu ticket tiene que ser de ida y vuelta no puedes comprar un pasaje de ida tiene que ser ida y vuelta y si no tienes la carta de invitación tienes que tener una reserva de hotel y más o menos demostrar te pueden decir, a ver señor ponga toda su plata acá tienes que tener mínimo 60 euros diarios o sea, si te quedas 45 días saca la cuenta, cuánta plata tienes que tener ellos tienen todo el derecho de decirte ponga su plata acá quiero ver si usted los 45 días que se va a quedar por 60 euros va a necesitarlo y esto tampoco te permite trabajar tú no dices no, yo voy pero ¿puedo trabajar tres meses? es regular no, no te permite trabajar no te permite casarte no te permite hacer nada por ahí puedes tomar un pequeño cursillo de estudio pero solamente justo como su nombre lo dice es una visa de turista bueno, espero que te haya ayudado si tienes alguna otra duda escríbeme y si te gustó ponle like ok a vos fíjense tschüss gracias 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 gracias